Conductores embriagados en el puerto de Buenaventura. En los últimos 90 días, la alcaldía de Buenaventura ha manifestado que ha podido establecer que 90 personas han resultado positivas al ser practicada la prueba de alcoholemia. Aquí está la información. De las más de 1.200 pruebas de alcoholemia que se han practicado durante los últimos 3 meses, 90 han resultado positivas, por lo que ya se han suspendido 40 licencias de conducción hasta por 5 años. La época en la que más se presentaron mayor número de suspensiones fue durante los días del Festival Folclórico. La situación es preocupante, podemos decir de 1.200 son 90, pero es preocupante porque son 90 personas que andan conduciendo bajo los efectos del alcohol, personas que pueden ocasionar accidente y muerte a los peatones, inclusive a las mismas personas que conducen en vehículos. Por eso este operativo es importante y todos los fines de semana los estamos realizando. Se han presentado inconvenientes con los conductores que se niegan a realizarse la prueba de alcoholemia, quienes de acuerdo con la ley 1548 también han sido sancionados como si estuvieran bajo los efectos del alcohol. Bueno, en lo que va corrido del año, entre los meses de enero y agosto, se han realizado 1.200 pruebas de alcoholemia. De estas 1.200 han salido positivas 90, de las cuales el 40% ha dado resolución de suspensión de licencia. Debido a que el otro 60% se realizaron en el momento en que se suspendía la licencia de acuerdo al grado de alcoholemia que tenían las personas. En muchas de ellas, el grado, aunque fue positivo, no le daba para suspender la licencia. Después de que le hicieron la modificación a la norma a partir del mes de julio del 2012, con la ley 1548, es la que endureció este sistema de alcoholemia y es donde establece que aunque la persona se niegue a realizarse dicha prueba, igual se le suspenderá la licencia entre 5 y 10 años. A través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, continúan ejerciendo los controles necesarios y la implementación de estrategias educativas con el fin de que los conductores adquieran mayor responsabilidad frente al volante. Atención Buenaventura, una meganoticia sonará en el puerto y toda la costa pacífica. De uno a uno subiremos el volumen. La radio ya no será la misma. El primero de octubre sonará. La radio ya no será la misma. Cansados y desesperados están los habitantes de la calle Sayonara del barrio Francisco de Paula Santander, ubicada sobre la avenida Simón Bolívar, pues desde hace dos meses están sufriendo por la falta de agua luego de las obras de acueducto y alcantarillado que realizaron en su sector. Aseguran que anteriormente tenían el servicio de agua día de por medio y que ahora les llega el líquido cada tres días a altas horas de la noche y con una presión mínima, por lo que no alcanzan a llenar ni los tanques de abastecimiento. Tenemos el problema del agua desde que se empezaron a hacer estos trabajos que ha autorizado, no sé, Hidro Pacífico, la SA, el municipio, no sé, y estamos padeciendo mucho del agua. Anteriormente con la tubería vieja, por decir así, no teníamos problemas de agua. Empezaron luego a hacer el pico y placa del agua, igual en las mañanas fuera día de agua o no, llegaba el agua en las mañanas cinco y media, ocho, se iba y en las tardes llegaba el agua normal. Ahora no llega ni con pico y placa y sin pico y placa no llega agua. Esta es una situación que nos tiene hasta aquí, desde hace dos, tres meses estamos en esta situación y vamos a Hidro Pacífico, venimos y nos dan las mentiras, ya nos manda de nuevo y pagamos los recibos y nadie resuelve nada, ni el gerente, ni el sugerente, nadie, nadie nos resuelve este problema. Por las llaves de las viviendas solo sale aire, situación que les impide realizar los quehaceres del hogar. Ya uno estaba acostumbrado que ya el agua llegaba día por medio, pero uno tenía su agua y ahora cada tres días la mandan a medianoche, uno no alcanza a recoger agua, ¿eh, o qué es? Tenemos ropa sucia, montona, allá adentro, la tengo encima de la cama, ¿no? Porque uno no ha vivido así y me gusta hacer limpio, a mí me gusta mantener este patiecito de acá afuera limpio. Pero por el agua, ¿verdad, mija, por el agua uno no puede hacer nada? ¿Por qué los concejales, que son los principales necesarios para estas cosas, no aparecen en los barrios? Acá cuando necesitan votos aparece toda clase de concejal. Ahí si aparecen día y noche, hasta de noche llegan a mi casa. Entonces, ¿por qué ahora que estoy, que tengo mis hijas que trabajan, no pueden bañarse en la mañana? Y a veces tienen que quedarse a mediodía sin bañar. No, ya no, estoy cansada. Si quieren, yo les vendo la casa y les dejo al hidropacífico esto. Que el hidropacífico se vaya, que se vaya. Los moradores han llegado al extremo de devolver los contadores de agua a la empresa Hidropacífico y algunos manifiestan que hasta que no les resuelvan la situación, no volverán a pagar los recibos. Mientras los tanques de las viviendas permanecen vacíos y cuentan con la lluvia diaria para poder llenarlos, los habitantes de este sector aseguran que acudirán a instancias legales para que el servicio de agua vuelva a funcionar como antes. Gracias.